¿Cómo le va a Santos en sus saques de meta? Cuando intenta jugar como el Barcelona. Ahí fue contra la América, que es el último... Este último partido. Ahí sale jugando, con Acevedo, tocando hasta Echeverría, tiene que ir atrás, con Chavita, pues paseando la pelota, ¿no? Está bien, está bien, la tiene que hacer. Vamos a ver hasta dónde llega. Está como quiera. A ver, a ver si... No, ahí todo no ha salido. Bueno, no, todo no sale. Sí, en la nueva zona realmente. Bueno, ahí... Bueno, se cortó. Ya, ya, pues me gustaría saber por qué. O sea, ¿hasta dónde llegó la pelota? O sea, le contamos... Ahí ya la perdió. Ahí ya la perdió. Ahí ya la perdió, ¿verdad? Sí. ¿Hasta dónde se le cuenta que ya salió? ¿Pasando media cancha? Mínimo. Ok. Es que mira, obviamente esta edición no la he visto. A ver, va a despegar, a despejar, Acevedo. No. ¿En corto otra vez? En corto. Y vámonos a intentar. Algo que propone mucho la chombría, ¿no? Es que Santos no sabe hacer esto. Ahí ya no salió. No. ¿Verdad? No, no, no. Ahora vamos al revés. Bueno, y Núñez que parece que ya estaba... Este obviamente es el segundo tiempo. Vámonos otra vez a intentar. En corto nuevamente. Siempre jugando con Doria. ¿Saben que Núñez de plano no sabe? Amiones. Sí, pero es raro ver despejar a... Otra vez no se pasa la media cancha. Ahí se dividió, pero ya muy afuera del área. Eso es bueno. ¿Y no crees, Juan, que esto también puede ser producto de que no tenemos hoy un nueve poste? Lo que quieras. Tampoco salió. Tampoco. O sea, tú en el partido me imagino que estabas... Ya, por favor, no salgan jugando. Claro. No, inventando madres además. Más contra Cruz Azul, ¿eh? Como ya aquí viendo a Govea. Más contra Cruz Azul. Contra Cruz Azul tú ya lo habías dicho exactamente. Mira, por ejemplo, ahí se perdió por los manos la pelota, ya está de aquel lado. Ahí se alcanzó, digamos, pero debe ser una de... Pues ha sido una de todas las que hemos visto. De todas las que hemos visto. Quizás sí sea una limitante en estos momentos para Santos. No, mira aquí. Y ahí mejor rompemos y a la tribuna, ni siquiera al terreno de juego. Espero que despeje Acevedo en esta acción. A ver hasta dónde le llega. Tiene pierna débil también. Muy bien, quizás ahí era cuando ya iban empatados y los tenían... No, pues también la perdió. No, también se la quedó en la América. No, o sea, de ninguna manera. No damos una. No damos una.